Bueno, rechazamos contundentemente la agresión que fue víctima del turista de Orión de la Ciudad de Valle del Parque, que se presentó por las diferencias en el precio y en el tiempo del alquiler de una bicicleta marina. Habría la oportunidad de dirimir esto pacíficamente, pero prefirieron agredirlo y casi lincharlo. Los gremios del turismo y las autoridades digitales hemos trabajado con mucho esfuerzo para sacar adelante la buena imagen de la ciudad de Santa Marta y rechazamos que esta actitud cavernícola, troglodita de estas personas acaben con la imagen de la ciudad y del balneario turístico del rodadero, que es muy importante y del cual dependen muchísimas personas. Esta conducta aleja al turismo y pedimos a las autoridades competentes que actúen conforme a la gravedad de la situación.